¡Aleluya, aleluya! ¡Señora Prisciliano Yanaba! ¡Señora Elita Quispe! ¡Aleluya, aleluya! ¡Para la familia! ¡Chichón! ¡De familia Tingo! ¡Facarillas, Facarillas! ¡Chichón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vuelta a la gente más anero de Huartella! ¡Vamos a bailar! ¿Qué pasó ahí los señores pedrinos? ¡Aleluya, aleluya y todo el corazón! 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 ¡Aleluya y todo el corazón! ¡Aleluya y todo el corazón! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos ahí! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Arriba la gente maravillosa, huercaya! ¡Para bailar y osar y osar y bailar! ¡Aquí está el palerío del cupí! ¡Cántalo como tú sabes, luce y cagó! ¡Alegría, alegría! ¡Arriba! ¡Las llacanarías, huercaya! ¡Capitán de amor! Tierra de los 36 iglesias Tierra de los grandes de batón Y así le ganamos el putín En la voz de Luis El Caco Canta un culo y clamada ¡Se lucha! ¡Ahora señora Padrino! ¡Señor presidiano de Ana Matusno! ¡Señora Lita Quispe Gancho! ¡Felicidades, felicidades! ¡Ahora Roberto Gómezis! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Señora Lita Quispe Gancho! ¡Señora, señora! ¡Señora Silvia Tuchantino! ¡Papayagua Sancho! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a los ayúdos! ¡Se lucha! ¡Vamos a la cervecita! ¡Pince! ¡Es rico eh! ¡Vamos a brindar la gente bonita! ¡Sargua! ¡Vamos a mis grandes hermanos de Barcaya! ¡Vamos a la gente bonita! ¡Y ya está! ¡Vamos a brindar! ¡Salud! 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 ¡Fresiliano Yanomá! ¡Erlina Guzmán! ¡Sí! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Alguna Guzmán! ¡Salud! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Como tumba! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Tendrán, tendrán! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡Ya lo vamos los seis! ¡Ya lo vamos los cariños! ¡Gracias Rafael Guamaní, cancho! ¡Señora Silvia Chuchón, piquito! ¡A ver, un llamadito a Rafael Guamaní, a la señora Silvia Chuchón! ¡Por favor, la mesa!